de tirarte en tirolina así. No lo he hecho nunca, yo me atrevo con todo, no lo sé. Te digo es que no puedo. Si yo he ido con las niñas y estoy con los abrigos abajo siempre mirando cuando se montan las cosas, parezco un perchero cuando vea los sitios. Me dejan toda la ropa encima y yo ahí. Tienes vértigo, tienes vértigo. Oye, ¿qué pasa con Cuenca? Ando se lancha tú estuvo en Cuenca cenando en Taracón. Mira, yo inauguré un parque de atracciones esto muy grande que había, que pusieron aquí en España y en el contrato pone el artista. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarle. Mire, soy Ramón García, le llamo del programa en compañía de Castilla la Mancha Media. Le presento a mi compañera Gloria Santoro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama? Me llamo Manuela Villán. Hola, doña Manuela, ¿cómo está? Bien. Encantado. ¿Conoce usted el programa, doña Manuela? Hombre, claro. Estaba siempre diciendo, ¿cuándo me llamarán a mí? Y ahora que me llaman, no sé decir la frase. Vaya plana. Anda, que... ¿Esa la de Julio Iglesias? ¿De Julio Iglesias? Ay, qué bien. ¿Qué bueno? ¿Para usted, Manuela? Para usted. ¡Yeah, Manuela! Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Manuela. Ale. ¿Ya se va, Manuela? Eh, ya, claro. No, hombre. Si no pesco nada, capaz que voy a estar aquí. Pero ¿ya ha echado usted la caña? Claro, si se va ya, ¿cómo va a pescar?